Seguimos en diálogo con la delegada del Ministerio de Educación San Andino Azul, Viviana del Agua. Viviana, antes de la tanda hablábamos de muy buenas noticias sobre la construcción del Instituto de Formación Docente y Continua de Bolsones. ¿Así comenzarían entonces mañana algunas obras? Sí, mira, bueno, como es de público conocimiento, la licitación salió y la adjudicación fue hecha en diciembre del año pasado, ¿no? En oportunidad que estuvo el Secretario de Obras y Servicios Públicos, el ingeniero Mildenberger, nos informó que la empresa se iba a hacer presente acá en la localidad a partir del primero de julio, o sea, mañana. ¿Ha tenido alguna comunicación por parte de la empresa ya adelantando esto? Sí, se comunicó uno de los ingenieros, SRUR, bueno, de los propietarios de la empresa, que mañana ellos estarían acá y la idea es comenzar a hacer el cercado del terreno, bueno, comenzar a rellenar, a hacer los obradores y demás. Ellos, todos sabemos que las empresas, bueno, entran en esta bendita veda climática, pero, bueno, ellos van a tratar por lo menos de hacer los pasos iniciales, que es el cierre del... El cerco perimetral, la consolidación del terreno, que eso no depende del clima, sino que se puede ir avanzando. Yo creo que sí, yo no he tenido, digamos, ninguna conversación con los ingenieros, pero, bueno, lo de la fecha de inicio la sabía porque el señor Mildenberger nos lo transmitió en oportunidad que estuvo acá en Bolsón. Así que, más allá de lo que se inicie a partir de mañana, es una buena noticia porque eso ya significa que ya es un hecho. Trabajos concretos sobre una cuestión largamente esperada, ¿no? Exactamente, realmente es una muy buena noticia y hasta yo podría aseverar de que se va a iniciar mañana o pasado a más tardar, porque, bueno, ya estuvimos consultando el tema de la conexión de agua para el obrador y demás. Hemos estado haciendo algunas gestiones, así que, si no hay ningún otro contratiempo, digamos, la empresa estaría presentándose mañana o pasado acá en la localidad. Muy bien, Viviana, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias.